Pero temprano los bonos europeos llegarán al 2, al 3, no sé a dónde va a llegar el Banco Central Europeo porque es que cada vez que tienen que subir tienen que hacer como el chiquito de la calzada. No, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Qué pasa si el dato de empleo salió tan duro? Y el empleo que sí que puede forzar a la Reserva Federal a parar y muy importante. Esas grietas del sistema que se están abriendo, que las podemos ver cuando hablemos de los bonos podemos hablar largo y tendido de eso, pero esas grietas del sistema, ojo, hoy el FMI, a ver, el FMI no es el oráculo de Delfos. Yo llevo 40 años escuchando las previsiones del FMI y aciertan menos que yo que ya es decir, o sea, no pegan ni una, pero el FMI de vez en cuando es un organismo que se caracteriza por ser bastante poco diplomático cuando tiene que decirle a los bancos centrales su opinión respecto a temas que pueden crear problemas. Y hoy el FMI, además de bajar las previsiones del crecimiento, que eso tiene un valor muy relativo, vete tú a saber, ¿no? Ha dicho una cosa, literalmente, me lo he apuntado aquí para decirlo en Serenity, porque aún lo tengo ahí en la libreta. Atención, bancos centrales, atención, porque empieza a aumentar gravemente el peligro de ruptura de los mercados financieros. Ha dicho eso, ¿eh? No sé si somos conscientes de lo que significa eso. Entonces, creo que se acaba de abrir una ventana para los que estén esperando que dejen de caer de una vez las bolsas y los bonos, que tampoco estaría mal, porque la verdad es que ya va bien, ¿eh? Ya va bien y lo que nos podría quedar aún, pero se está abriendo una ventana a que pueda recuperarse ambas cosas por el lado que menos esperábamos. Ni la inflación ni el empleo. Si los mercados financieros se rompen, y no la bolsa, estoy hablando de los mercados de bonos, mercados de otras cosas. Si los mercados financieros se rompen, la Reserva Federal tiene que parar, por mucha inflación que haya, hasta que la cosa se calme. Te voy a poner un ejemplo, y entramos ya en el campo de los bonos. Sí, entramos en tema de los bonos Reino Unido y todo esto que está pasando, que es una barbaridad. Exacto, exacto. Yo ya sabes que sigo mucho a Maquéligo de Nomura, y a Maquéligo y a Harne, son mis dos estrellas de referencia. Y Maquéligo Toy lo ha dicho bien claro, este es otro que no se casa con nadie, y si tiene que decir esto va a subir mil puntos lo dice, y si tiene que decir que va a bajar mil puntos lo dice también. Ha dicho. El epicentro de la ruptura del sistema de bonos mundial está en Inglaterra, Reino Unido, vamos. Ojo con esto, de lo que estamos hablando es de que el Banco de Inglaterra hoy ha tenido que doblar las compras de bonos en suma, ha vuelto a una QE descaradamente, está en QE otra vez, otra vez, eso ha durado, han durado sin QE, ¿cuánto? Seis meses, ya estamos otra vez. Pero esta vez no pueden hacer otra cosa, porque al romperse los mercados de bonos, al no haber liquidez, fíjate si no hay liquidez, en Japón, hoy ha pasado una cosa que no se había visto en la historia. Yo no recuerdo, o sea, en Japón nunca se había visto, pero es que no recuerdo que haya pasado ningún otro mercado de bonos. Una parte de los mercados de bonos a 10 años japoneses llevan sin cotizar 3 días. ¿Tú sabes lo difícil que es eso? Un mercado tan gigantesco como el mercado de bonos japonés, esos bonos en concreto de 10 años, los JGBs para ser exactos, llevan sin cotizar 3 días. Nunca se había visto. ¿Por qué? Porque no hay liquidez, porque nadie quiere dar contrapartidas ahí, todo el mundo quiere vender. Ni los market makers quieren dar contrapartidas compradoras, ni esos. ¿Por qué? Pues porque yo he vivido la época de todos los crashes y si tú eres un market maker, cuando el mercado se te cae... Yo he llegado a intentar salir de una posición en un crash de coles y nadie me quería dar la contrapartida porque se tenía que poner en posición compradora. Si yo quería vender un call, él me lo tenía que comprar. ¿Correcto? Entonces nadie me quería comprar ese call porque nadie quería ni siquiera correr el riesgo de tardar unos minutos en cubrir esa posición si eres un market maker. Tú fíjate. Entonces, el mercado de bonos se queda sin liquidez, los bonos caen, 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 caen. ¿Y qué pasa? ¿Quién está de bonos hasta la bandera? Los planes de pensiones, las aseguradoras, los bancos. Claro, los planes de pensiones dijeron hasta aquí hemos llegado. Y el Banco de Inglaterra se dio cuenta de que iban a empezar a quebrar planes de pensiones ingleses. ¿Tú sabes eso lo que significaría? Empezar a que la gente quedándose sin pensión porque ahí hay más parte de privada que de pública. No es diferente al aspecto de aquí, ¿no? A cómo funciona aquí. Entonces, el Banco de Inglaterra está en este momento interviniendo para impedir que el sistema salte por los aires porque los planes de pensiones caerían. No sé cuánto más tardarían en caer aseguradoras británicas. Y bancos británicos. Cuidado. Ahí está Credit Suisse, que no es británico, que es suizo, pero también está con el agua hasta aquí. Luego vamos a comentar eso. Entonces, se empieza a romper el sistema por ahí. Los bonos japoneses no dan contrapartida. El FMI advirtiendo, cuidado que se está rompiendo el mercado. O sea, la bolsa no ha capitulado porque no lo ha hecho. Pero los bonos han capitulado de la capitulación de la capitulación. O sea, lo que acabamos de ver en los bonos no lo vamos a volver posiblemente en... Yo no lo volveré a ver. Y los que sean más jóvenes a lo mejor lo vuelven a ver dentro de 20 o 30 años. Es muy difícil, por no decir imposible, ver otra caída de este estilo. Ha roto completamente el mercado. Las pérdidas de los bancos, de las aseguradoras, de los planes de pensiones, de los estados y de todo el mundo. Porque todo el mundo está de bonos hasta arriba. Y los estados son los que pagan los tipos de interés. Claro. Son tremendas. Mastodónticas. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema no puede absorber la velocidad de subida de tipos que está imprimiendo la Reserva Federal. No puede. No lo soporta. Se resquebraja porque va muy rápido. Tú repasa la historia y dirás... No sé. No me gusta hablar sin haberlo comprobado antes. Pero así, a ojo, creo que estamos en la subida más rápida desde los años 70 y puede que más rápido incluso aún. Subida de tipos es la más rápida de la historia. Subida de tipos. De la historia, ¿no? Pues me lo confirma. Entonces, ¿qué pasa? Que va tan rápido que el sistema que necesita tiempo para ir absorbiendo todas esas subidas no puede soportarlo. Es como un barco que tú lo pones a una velocidad que el barco ya no puede resistir. El oleaje empieza a hacerle daño y empieza ya a resquebrajarse la... Empiezan a crujir las cuadernas, como se dice en lenguaje marinero, ¿no? Se nota que soy alicantino. Empiezan a crujir las cuadernas. Entonces, esto es lo que está pasando. Claro, ¿qué pasa? Que el FMI ha advertido, cuidado, frena, porque yo entiendo que tú tienes que subir los tipos por la inflación. Y claro que lo entiendo, todo el mundo lo entendemos. Pero tendrían que haber subido antes, hace mucho, no ahora. Pero bueno, si el sistema no lo resiste, tendrás que frenar porque si te cargas al mercado de bonos, se monta la de Dios es Cristo. No puedes dejarlo caer. Es que eso no es la bolsa. La bolsa podría caer mucho y no pasa nada. De verdad que no pasa nada. Todos perderíamos dinero, pero no va a pasar nada por eso. Pero el mercado de bonos y empezar a quebrar el mercado de bonos corporativos está roto ya. Las empresas no están sacando nuevas emisiones de bonos corporativos porque no se atreven. Ni una sola. ¿Pero quién lo va a comprar eso ahora mismo? Claro, por eso. Te voy a contar una cosa que ha pasado hoy. Hoy he desayunado con un gestor internacional de una gestora importante y que tiene un fondo de tendencias de muy largo plazo. Y decía, bueno, generalmente tenemos mucha exposición, tanto a renta variable, pensando en el largo plazo, también algo de renta fija y tal. Y le digo, bueno, ¿y de liquidez? ¿Cómo está ahí de liquidez? Y me dice, bueno, de liquidez, bueno, todo esto en inglés, la conversación y tal. Y me decía, de liquidez el fondo generalmente tiene en su ficha un 3% de liquidez y estamos en el 6% de liquidez. El doble. En dólares, además. El doble, el doble de liquidez. Claro, el doble de lo que tiene en la ficha. Con lo cual, dices, yo me digo, hostia, tal. Y por eso me decía, no, es una buena pregunta lo que me haces. Digo, es una buena respuesta lo que tú me estás dando. Porque me estás dando a entender que hay dinero ahí en liquidez, que todavía hay miedo por toda esta situación global del mercado de bonos y tal. Muchas gestoras, que yo estoy hablando muchísimo con ellas de ahora, bueno, desde hace muchísimos años, pero ahora en estos últimos meses, les pregunto, bueno, los bonos, ¿cómo los veis? Te dicen que hay miedo, pero que están empezando a sacar el radar para aprovechar a comprar a precio de derribo. Yo lo tengo muy claro. A precio de derribo, claro. Vamos a tener, que estamos teniendo ya, y que vamos a tener de comprar bonos con vistas a largo plazo, es una oportunidad histórica. Aún no sé dónde va a estar el fin de la caída, no sé hasta dónde va a estar las probabilidades. Es que ese es el tema. Pero, bueno, no sé si será aquí en el 4 o si será, perdón, en el 5 en Estados Unidos, pero esa oportunidad no la volvemos a ver en 20, 30 años. Yo estoy acumulando discretamente por aquí y por allá, hay muchos bonos. Hoy he visto un bono de Nasdaq con un cupón teórico, un cupón teórico, porque su cupón de verdad es el que se emitió en su momento, que era el 0,1%. Lo que pasa es que, como está cotizando al 60% por debajo de la par, tú fíjate, al 60% están cotizando de Nasdaq, del mercado Nasdaq, o sea, de la empresa del mercado Nasdaq. Pues estaba con un cupón teórico de 5,5% anual, porque se está cotizando casi un 40% por debajo de la par. ¡Madre mía! Esas son ocasiones que no se volverán a ver y, bueno, históricamente, yo lo tengo muy claro, el mercado de bonos, cada vez que los bonos a 10 años igualan el tipo máximo al que va a llegar el Banco Central de turno, se lían a subir, pero que suben, pero con toda su alma. El mercado de bonos tiene que preocuparse y es una gran ocasión y cualquiera puede meterse en el mercado de bonos. Hay CFDs que los imitan muy bien, hay ETFs que están hechos, incluso hay ETFs que te cubren la divisa si no te quieres arriesgar al dólar, pero también en euros también es muy interesante, tarde o temprano los bonos europeos llegarán a, no sé, al 2, al 3, no sé a dónde va a llegar el Banco Central Europeo, ¿por qué? Porque es que cada vez que tienen que subir, tienen que hacer como chiquito de la calzada. ¡No, no puedo, no puedo, no puedo! Es ridículo, es completamente ridículo, ¿no? Son euroscleróticos, completamente, ¿no? Es la eurosclerosis de una cosa, pero bueno, en fin, que sí, que el mercado es muy grave, lo que está pasando, que la Reserva Federal es un banco, como todos los bancos centrales, no son muy buenos haciendo previsiones, pero sí son buenos en lo que es la técnica, la técnica de un banco central, las matemáticas de un banco central, y tontos no son, y saben que el mercado de bonos no puede cascar. Entonces, yo me quedo con lo que dijo Bank of America, no Harnett, otro analista de Bank of America, de América, que creo que tiene toda la razón, dijo, la Reserva Federal seguirá subiendo tipos hasta que algo se rompa. Sí. Ya nos vamos acercando, si se rompe tienen que parar. Dirán, vamos a hacer una pausa, vamos a esperar, vamos a no sé qué, pero claro, ¿tú qué haces? Si no has llegado aún al nivel de inflación, pero se te rompe el mercado de bonos y se produce una catástrofe, te hacen una caída en un día de un 15%, tienes que intervenir de urgencia, mira el Banco de Inglaterra, ¿tú qué haces? ¿Dejas caer a los fondos de pensiones, aseguradoras, bancos y a los propios estados emergentes que caerían como fichas de dominó? No puede. Que de la droga se cuesta salir, de la droga cuesta salir, José, esto lo he dicho yo, siempre ha sido el paralelismo, ¿no? Exacto, ese es el problema, nos han convertido en mercados, mira Héctor, todos las personas que nos estén escuchando hoy que hayan entrado en mercado después del 2009 no habían vivido ningún mercado bajista, este es el primero que ven.